Esta es la estación de Huamaní, como ustedes pueden ver, observar ahí, que estoy enfocando este momento, hasta aquí llegan todos los ecuadillas del centro de Quito y llegan hasta acá. Es fácil llegar y salir por aquí, por esta estación, de dónde vamos a salir este momento, para ir a la feria de carros, es muy facilito, llegas a esta estación y bueno, y de ahí sales por aquí, mira, y te sales la calle, pasas la calle de Remus y tienes dos entradas para ir a la feria. Tanto al circo, como ven ahí, más o menos en dónde está estacionado el bus, como también más acá, a una cuadra. Así es que tienes dos partes para circular y para ir hasta la feria popular. Amigos, me encuentro con mi hermano gemelo, Ángel, pero este no parece nada de Ángel, este es de moño, este es solamente disfrazado de Ángel, pero este es de moño purito. Miren los bigotes de cantiflas que tiene, miren, y pintados a brocha, y pintados a brocha, miren. Igualito usted. Igualito, dicen, miren, mi doble, dicen, miren. Mi doble. Pucha, así tan feo seré como él, no creo, yo pienso, digan, digan ustedes en el comentario, me parezco tan feo este señor que está aquí. El kilometraje nomás tengo un poquito más que el suyo, pero igual a todo este... Empezamos con pie firme desde el sector de Guamanís. Ya sabes, ya sabes, desde este momento empezamos a trabajar con los mejores caros de 5 a 10 mil dólares. Acompáñame el día de hoy, pero no olvides de suscribirte, dar un like, activar la campanita si no te has suscrito. Este es este momento para que tú lo realices y seas parte de nuestras aventuras, que vamos a estar en cualquier parte del Ecuador. Como tú sabes, estamos a nivel nacional. Acompáñame. Estamos en una camioneta, frente, frente, frente a una camioneta Chevrolet. Una Chevrolet 4x2, cabina sencilla. Aparte de eso también estamos viendo que tiene una carpa para llevar, bueno, sus productos para que no se mojen. Y aquí vamos a preguntar a nuestro amiguito, ¿de qué año es el carito? Es de 93. Carro, año del 93, a carburador, ¿no es cierto? Sí, a carburador. Muy bien, a carburador. ¿Cuánto es el motor? 4.2. 4.200, para que de repente no sepan 4 puntos, decir, 4 puntos ni que nada. 4.200 es el motor. Y tiene tal vez el kilometraje. El kilometraje, sí. ¿Cuánto está marcando? 5.58.402. Sí. Muy bien, ¿y el precio es? 6.000. 6.000. Negociable. ¿Y un teléfono, por favor? 0909. 93. ¿93? 98. 98. 82. 81. 82. 82. Sí. Muy bien, ahí están las personas que lo quieran y quieran este carito, le pueden estar llamando a nuestro amigo, pero para que ustedes lo compren, aquí estamos viendo. Porque ya se está yendo también, estamos viendo. Muy bien este carito, Chevrolet. Cabina sencilla, 4x2, a gasolina, a carburador. Excelente, como ustedes ven, acaban de mirar este carito. Para los que requieran una cañonatita, ahí está, precios económicos. Seguimos, seguimos, seguimos en el área de carros económicos. Hoy estamos frente a este bonito Volkswagen. De igual manera, nos vamos con la descripción. Nuestro amigo nos va a decir todo lo que es este carito. Bueno, pues, amigo, es todo suyo. En este momento estamos frente a este bonito carro. Por favor, ayúdeme con la descripción. Claro, claro, amigo, con gusto. Este es un Volkswagen Golf, Manhattan, año 97. Es full, como lo ve, está con aritos RIN 15, unos bonitos aros de magnesio. Tiene full extras también dentro, con buen radio de pantalla. Está todo al día, más que todo en matrícula. Está cero valores pendientes. Está todo al día y a toda prueba el auto. ¿Cuánto marca el kilometraje? Este kilometraje está a 222 mil. Es bien conservado, para el año que tiene, ¿no? ¿El precio es? El precio es de 5.300 dólares. ¿5.300 negociables, no es cierto? Sí, por supuesto. ¿Esta es versión brasilera? Brasilera, sí. ¿Están caros los repuestos? ¿En dónde le pueden conseguir? El repuesto no es caro y ventajosamente hay. Existe todo tipo de repuestos para ese tipo de carros. ¿Qué tan accesibles? Sí, bastante, bastante, porque hay bastante, al menos acá al sur, donde yo vivo. Se encuentra en cualquier lado lo que es la parte de los repuestos. Muy bien. A ver, denme un contacto, por favor, para que se comunique. ¿Qué? Claro, 0987-419605. Muy bien. Aquí acabaron de escuchar ustedes aquí. Vamos a ver ahora sí el motor. Aquí estamos divisando. El carro está en perfectas condiciones el motor, como se ve. Igual manera en lata se le ve también muy bien. Ahora lo vamos a ver todo lo que es interno. ¿Qué ring es, amiguito? Ring 15. Ring 15, miren, se le ve muy bien también igual en llantas. Ahora estamos al interior. Vamos a ver. Vamos a revisar. Aquí tiene pantalla, ¿no? Sí, un buen radio. Buen radio de pantalla, como se puede revisar. Excelente, se encuentra en muy buenas condiciones. El tablero excelente, todo, sanito. El tablero mismo se encuentra, como ustedes ven, está muy, muy, muy bien. Muy, 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 como dice el rebrán. Muy bien. Los papeles al día también, ¿no es cierto? Sí, sí, matrícula 2022. Matrícula es del 2022, miren. Aquí estamos, el tapizado también está muy bien, como se puede divisar. Un resonador moderno. Exactamente, ¿cómo se llama? Resonador y además, ¿cómo se llama? Tuvo de escape, ¿no? Sí, sí, claro. Resonador, tuvo de escape, como ustedes lo ven. ¿Y el cajuelo? Claro. Igual vamos a ver la cajuela que ustedes van a ver aquí. Excelente, miren, para poner. Este es Station, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, este es Station, mis queridos amigos, no es cajuela, sino Station, para, bueno, pues llevar a una mascota, llevar a familiares, llevar a alguien más. Una persona puede ir tranquilamente sentado. Eso es lo que podemos dar a conocer, este bonito carro y un color también excelente. Te preparamos tus vehículos, si estás chocado, te restauramos para la venta, sea con pintura o pulida, lavado, de tapecería. Y, como también, le compramos toda clase de vehículos, ya sea chocados o caídos de la matrícula. Contactos, 099-1743-442. Seguimos en el área de camionetas y autos, estamos el día de hoy en la feria de Huamaní. Está un poco medio triste, también medio queriendo llover, pero estamos frente a una camionetita Chevrolet, cabina sencilla. Y aquí nos vamos a preguntar a nuestro amiguito. ¿Qué cilindraje es este? 2,300. 2,300, miren, camioneta a carburador. Carburador. Muy bien, a carburador. ¿El año me dijo? 91. 91, miren, a carburador. ¿El motor me dijo? 2,000. 2,300. 2,300. ¿Y cuánto está? Bueno, no ha de marcar y a kilometraje o sí. Sí marca, pero está en 300. Ah, ya. Sí marca, pero está más o menos, bueno, está en 300 kilómetros de recorrido. ¿Y cuánto cuesta? 5,500, pedimos, negociable. 5,500, negociable, miren, es un carro de trabajo. ¿Y el número de teléfono para que le llame? Al 0983544472. Miren, levánteme el capón, no se malice, por favor. Aquí ya vamos a ver también igual el capón, pero ahorita estamos mirando en lo que es el balde. El balde se ve muy bien, en muy buenas condiciones, un carro fuerte, una Chevrolet, cabina sencilla para trabajar. Las personas que requieran este carito, pues ya lo pueden estar llamando. Y aparte de eso, como es el carburador, es un carro muy fuerte para unos 25 quintales, no sé. ¿25 quintales? Aquí estamos viendo, el motor también se encuentra en perfecto estado, en buenas condiciones. Bueno, pues amigos, lo que sí les comento es a las cualquiera que quiera comprar un carito, primeramente vean más que nada el chasis, que no sea chocado, volcado, es lo más importante. Y lo que es, hablando de motor, pues no hay ningún problema, porque el motor le pueden reparar. No sé si me equivoco, ¿sí o no? Sí, claro. Le pueden reparar, no hay ningún problema, pero sí hay que ver un poquito más del chasis, pero el motor, bueno, pues al final no hay ningún problema. O sea, puede haber también una reparación. Se le encuentra súper bien y además es un carro muy fuerte, económico y además el repuesto es muy barato. Muy barato, se encuentra donde quiera los repuestos. Muy bien. Lindo, caro, lindo, lindo. Área de autos de 5 a 10 mil. Miren, aquí en la feria popular más grande del país al momento, hasta donde voy conociendo, es la feria de Guamaní. Igual hay otras ferias muy buenas también, que igual es excelente, pero la feria más grande, hablamos de más grande, es la feria de Guamaní. Estamos al lado de este bonito carro. Venga, señor amigo, y déjenme la descripción de este carrito. Es un Renault Megane de 1600 del 2002. Del 2002, ¿el kilometraje? 268. Es de origen Colombia. Quiere decir que él es el dueño de todo. Sí. Ok, un buen carro, ¿no es cierto? Todo original. Todo original, ¿y el precio es? 5200. 5200 negociable, ¿no es cierto? Sí. ¿Un número de teléfono, por favor? 098-45-91-642. Y en repuestos, ¿qué tal? Sí, es económico. Bien, ahora vamos a ver, ve el motor, por favor. Vamos a mirar el motor este momento también y vamos a ver la cajuela. Esta cajuelita ya la vamos a abrir para verlo. Aquí estamos mirando. Bueno, para que vean, el carro está en excelente condiciones, se le ve súper bien. El modelo también es muy bonito y el color. Y aquí estamos viendo el motor también, miren. Aquí está este motor, como dice, versión colombiana. Todo hecho en Colombia, como dice Madden, en Colombia. Y bueno, ahora nos va a repetir nuevamente el número de teléfono, por favor. 098-45-91-642. Muy bien, ahí estamos mis queridos amigos. Ya se le vio el motorcito, se le vio todo el carrito. Estamos, este momento me encuentro frente a una camioneta cabina sencilla. Y aquí le vamos a preguntar a nuestro amiguito, ¿qué cilindraje es esta camioneta? 2000. Camioneta 2000. La marca es? Nissan. Nissan. Año 94. Nissan japonesa. Nissan japonesa. Este es carro de japonés, chasis largo, japonés. ¿Y el motor? 2000. Motor 2000. Muy bien, pero solo Nissan nada más, ¿no es cierto? No tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Muy bien. Y el cilindraje me dijo 2000, ¿no? 2000. 2000. ¿Y el cuánto está marcando el kilómetraje tiene o no tiene ya? 400.000. 400.000 de kilómetraje. ¿Y el precio es? 6.800 negociables. 6.800 negociables. Carro lindo, blanco, color blanco. Se le ve en perfecto estado también igual el balde. Y un precio muy razonable, muy bueno. Y además este es japonés. 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 ¿Y el número de teléfono, por favor? 099-77-85234. Exactamente, miren, ya vieron ustedes. El motor es 2000 para los que ustedes ya saben. Este carrito es a carburador, mis queridos amiguitos, ya saben. Carro a carburador, uno de los carros fuertes. Pues si ustedes saben que carburador es un carro 100% confiable, al menos para las cuestas. ¿Para cuántos quintales? 20, 30 quintales. 20 quintales le ponen en esta camioneta y sube tranquilamente porque es fuerte. Bueno, el día de hoy hemos estado dando la oportunidad de más, más autos. Camionetas se les ve muy pocos, les comento. Y bueno, aquí ya estamos frente igual a este. Chevrolet Spar, ¿no? Chevrolet Spar. ¿Mil? ¿Motor? Motor 1000. Motor 1000. Excelente carro. ¿Y cuánto está marcando el kilometraje? Este está con 270. ¿2? 250. 250, miren. Solamente con 250 nomás de kilometraje. ¿Y cuánto está costando? 6,900. 6,900. ¿Y el año me dijo? 2,900. 2,900. ¿Y un número de teléfono, por favor? Claro, 099-220-8595. 099-220-8595. Repítale, por favor. Al 099-220-8595. Ahí estamos. Aquí vamos a preguntarle a un amiguito que viene también a la feria a comprar carros. Y vamos a preguntarle por qué razón, por qué motivo viene a esta feria usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, venimos acá con mi familia también para conocer. Más que todo porque nos han dicho que es seguro, se tiene el acuerdo de igual manera con el dueño. Entonces, nos hemos dado cuenta que es inmenso esto, inmenso. No sé cuántos carros hay, pero ya me duelen hasta las piernas de tanto caminar. Pero es un lugar muy bonito, seguro. Hay todo lo que es los servicios aquí y la gente puede venir nomás a ver de todo precio, de todo tamaño. Bonito. Para qué recomendado venir acá. El loop muy linda, hasta el color se ve muy bien. Aparte de eso, es cabina sencilla, miren el carro. Muy bonito este carrito. Para las personas que requieran este carrito para trabajar. Trabajar. ¿De qué año se tal? 93. 93, miren. ¿Y qué motor es? 2.300. Motor 2.300. ¿A carburador? Muy bien. Motor 2.300 a carburador. El kilometraje 547.217. Eso es lo que está marcando. Y aquí le vamos a preguntar. Venga, venga. ¿El precio me dijo? 6.000 negociables. 6.000 negociables, mis queridos amigos. Miren, cabina sencilla para trabajar. Carro de trabajo. ¿Un número de teléfono para que le llamen? 0.99, 7.58, 69.85. Despacito y un poquito más ahorita. 0.99, 7.58, 69.85. Muy bien. Caro a carburador, mis queridos amigos. ¡Caro, muy bien! 2.200 esta camioneta Chevrolet Look. 2.200, 9.800. Aquí vamos a ver exactamente. Miren, está bonita la camioneta. Cabina sencilla para las personas que quieran. Que requieran excelente este carro. 2.200, 9.800. Se le ve súper bien, flamante el baldecito. Está muy bien como para trabajar. Personas que quieran, requieran camionetitas de buen precio. Y económicas aquí, la estamos viendo. Excelente, excelente se le ve. El carrito. Miren, aquí estamos viendo al frente. Hermoso. Aquí vamos a ver también igual el motor. Motor 2.200. Inyección hidráulica. A pesar que también carburadores son buenos estos camionetas. Son muy buenos. Sí, en carburadores son muy buenos. Sino que ya más económico, ¿no es cierto? Se le ve súper bien, miren. Estamos viendo conservadita. Y aquí estamos viendo también el balde, miren. Excelente, excelente, excelente para trabajar. Capacidad para cuántos quintales? Unos 20 quintales. Para 30, 35 quintales. Oh, 30, 35 quintales, miren. Muy bien, excelente el carro. ¿Y RIN cuánto? 17. 20. RIN 20. Oh, claro que sí. Miren, RIN 20, caro muy bueno. Aquí vamos al número de contacto de esta camionetita. Por favor. Al 099-220-8595. Muy bien, ya saben. Si desean esta camionetita ya le pueden llamar al señor. No podía decir que no a un gran amigo, pues, seguidor de mi plataforma de YouTube conocido. Y le está vendiendo este carrito para las personas que requieran que deseen comprar este camioncito. Como ustedes ven, está bonito el carrito. Y el señor, pues, ya le vamos a dar a conocer la marca. Es Nissan. Nissan a 10L. Y aquí le vamos a ver. Y aquí nos va a dar más la descripción. A ver, amigo, este carro es marca Nissan. Nissan UD. UD. Sí, es la turbo. Es de 5 toneladas. Muy bien. ¿Y cuánto está marcando el kilometraje? Está con 380. Tiene muy poco recorrido porque es 2006. Muy bien. En mayor parte pasa solamente parado nomás. ¿Qué pasa para cuántos quintales? Para 5 toneladas son 100 quintales. 100 quintales. ¿Y el precio de este carrito? Estoy pidiendo 12.500. ¿Negociables, no es cierto? Negociables, sí. Muy bien. ¿Y el número de teléfono para que le llamen? 0997-5666-64. Ok. Ya escucharon. Nuestro amiguito nos está llamando. Nos está, diremos, dando la descripción. Y además, pues, ya... Ustedes saben que uno trabaja en esto. Y como me conocen, son amigos y aquí le estoy subiendo. Hoy es el día de 5 a 10 mil. Pero, pues, haciendo una excepción, les doy a conocer este carrito para las personas que requieran este camioncito. Próximamente estará haciendo más camiones, pero es el día de hoy. Este es el camioncito que me está solicitando que le suba. Así es que ya las personas que le gustan, le requieren este camioncito, le ven cómo están en este estado. Y ya, pues, ahí lo pueden llamar a mi amiguito y tratar de hacer negocio. Ya saben ustedes. Lindo Caron Corsa 3 Puertas. Y aquí nos va a decir exactamente el tipo de Corsa que estamos viendo aquí. Cómo no dar a conocer a muchos amigos. Y hay muchas razones y motivos que ya les estaré dando al final también de este carro. ¿Por qué se debería comprar? A ver, mi querido amiguito, descríbame este bonito carro. Claro, este es un Corsa Win, año 97. Este es hidráulico. Muy, muy flamante, como se aprecia. Sinceramente, este ha tenido dos dueños en todo el tiempo del carro, ¿no? Entonces, por eso mismo está súper conservado. ¿El motor me dijo cuánto? Este motor es el cilindraje 1300, súper económico. Cilindraje 1300, mis queridos amigos. Y bueno, y vamos a ver también igual de recorrido, ¿cuánto tiene? Este tiene originales 275 mil kilómetros. Es bien conservado el auto. Imagínense, originales, están escuchando, 270 kilómetros de recorrido. Y un carro muy bueno. Y además, se encuentran los repuestos en cualquier parte. Esto es barato, ¿no es cierto? Súper económico, súper, en respuesta económico, combustible mismo, porque es motor 1300. Es un carro muy fuerte, ¿no es? Es tipo deportivo, ¿no es cierto? Claro, sí, es tres puertitas, como lo ven. Más que todo, lo interesante es que, como digo, no, este tiene solamente dos dueños, ha tenido. Es bien conservado. El último dueño lo tuvo en su poder 16 años. Vamos a repetir el precio para que más o menos se animen las personas que miran este carrito y le llamen para la que compren. Claro, este carrito estoy pidiendo 5200, por lo plamante, por el estado que está. 5200 negociables, ¿no es cierto? Negociables, sí. Muy bien. Acabaron de escuchar, mis queridos amigos. Ahora sí vamos a ver al interior, interior del carro. Igual le vamos a repetir nuevamente el año, porque de repente a veces no escuchan muy bien. ¿El año me dijo? Año 1997. Año 1997, así es. Año 1997, muy bien. Ahí vamos, pues repetimos a veces, a veces no se escucha. Muy bien, aquí estamos viendo también igual al interior se encuentra súper bien, miren. No tiene nada de fuga el volante, como ustedes ven. Miren, está totalmente, la dirección está muy estable, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno que se ve. Y aparte de eso, lo que les quería decir al último a ustedes, miren, ¿por qué razón deberían comprar de tres? Un carro que tenga simplemente dos puertas o tres puertas con lo que es de atrás para abrir la cajuela. Es importante al interior pueden llevar a los niños, miren, aquí pueden llevar una mascota, niños, alguien que pueda salirse, se puede abrir las puertas. Eso es la ventaja que tiene este carrito. Es lo sanito por acá. Y es station, eso es lo bueno. Es flamante. Flamante, miren, es un station, como digo, para ustedes llevar atrás a las personas y les cierran la puerta y nadie le abre. Y eso es bueno. Y es fuerte, ¿no es cierto? Veloz y fuerte. Súper, súper fuerte. Súper, súper fuerte. Súper, más que todos los sanitos los ganan. Y aparte de eso, un carro a ustedes por lo general, bueno, ¿a qué es? Le vamos a preguntar. ¿Qué es lo que se fija primero y que usted en un carro para comprar? El estado, el estado, sí. El estado y hoy por hoy también el cilindraje. No es todo el combustible, poco peso elevado. Pues es lo que se quiere es economizar el gasto en combustible, ¿no? Muy económico y además fuerte, estable. Y repuestos que donde quiera pueden encontrar. Esa es la ventaja. Es un carro apetecido, yo creo que por todos. A lo menos que tienen niños, mucho mejor. Mascotas también, igual manera. Y aquí ya estamos viendo igual. Miren, aquí está el motor. Para la muestra un botón, miren. Aquí, para muestra un botón, como dicen. Aquí se puede ver el, justamente el motor. En esta área también, en donde se ve. Cuando es chocado, pues ya se ve. O maltratado. Y ya se nota nada más. Pero este carro se ve en buen estado, como se ve. Ustedes pueden ver. Así es que si les gusta este carito, el color y el precio. Más también el precio. Personas que tienen poco dinero, como siempre digo yo. De 5 mil hasta 7 mil es más económico y accesible para el bolsillo. Si, pues del cuento no tenemos 8, 10 mil, un poquito mejor caros, pero ya es un poquito más de dinero. Pero para las personas que al menos que empiezan, es mejor caro para ustedes, para que puedan movilizarse. ¿A ver el contacto? El contacto, vamos con este número de teléfono para este carrito. Claro, con gusto. El 0987-419605. Repítale, por favor. 0987-419605. Muy bien, ahí lo tienen mis queridos amigos. Que no me conocen, mi nombre es Luis Berresueta. Todo por Recolaver TV Mundo. Canal, canal, canal de ferias populares. Desde aquí, pues nos estaremos viendo en otro video más. Cuídense mucho, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Será hasta otra oportunidad o hasta otro video más. En otra serie que estaremos haciendo de 10 mil para adelante. Hoy hemos tenido solamente de 5 mil hasta 10 mil. Esta área solamente hemos estado realizando el día de hoy. Salud, salude. Ahí está, miren.